Muy buenas a todos señores y señores, señores y señores, señoras y señores, no, señoras y señores, señores y señoras, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, y es que Call of Duty Black Ops Cold War es gratuito, oh, gratuito, gratuito en parte, vamos a dividir este vídeo en dos fases, uno para indicaros esto de Call of Duty, que ahora os comento un poquito por encima de qué se trata, y la segunda fase será de ofertas de Playstation 4, ofertas navideñas que son la hostia, la verdad es que están súper, súper bien, así dividimos un poco el vídeo para que sepáis más o menos a lo que vamos a tratar en este pequeño vídeo, tampoco me quiero alargar demasiado, en fin, vamos con la primera parte, Call of Duty Black Ops Cold War, evidentemente no van a poner el juego completo, vale, sería demasiado, demasiado, demasiado bueno, así que vamos a tener desde hoy mismo, en principio desde las 7 de la tarde, vale, en principio de las 7 de la tarde, desde hoy 17 hasta el 24 de diciembre, totalmente gratuito, Black Ops Cold War, multijugador, pero también hay que matizar todavía más, y es que no tendremos, parece ser, todos, es decir, tendremos dos fases, dos fases, la primera fase que irá del 17 al 21 de diciembre, tendremos cinco modos de juegos, y del 21 al 24 de diciembre, otros cuatro modos de juego, vale, para probar, está súper bien, vale, parece ser que Cold War ha salido un muy buen Call of Duty, aparte del multijugador, la campaña parece bastante, bastante impresionante, o sea que, o bastante impresionante, qué mal, no me mola eso, bastante impresionante, que es bastante increíble, bastante increíble, y entonces, pues bueno, pues la verdad es que análisis y demás parece ser que incitan a comprar el juego, pero aún así, mira, regalan esto que está súper bien, los modos de juego, en la fase 1 del 17 al 21 de diciembre son, duelo por equipos, dominio, tiroteo, dos versus, dos contra dos, vamos, playlist Night Town navideño, 24-7, playlist Rate the Mail, y ya está, esos son los modos de juego, que la verdad es que está muy bien para probar el juego, y para ver su jugabilidad y demás, o sea, brutal, del 21 al 24 de diciembre tenemos 4, 3 modos de juego más, que me he equivocado antes, PropHunt, PuntoCaliente, Combined Arms, Fighting, Dirty Bomb ¿Vale? Para ir probando a tope El modo multijugador de Call of Duty Acordaos que tenéis hasta el 24 de diciembre Además del acceso gratuito a esto De esto de Cold War También dispondremos de doble progresión en el pase de batalla Y doble experiencia, tanto individual como en las armas ¿Vale? O sea, tened todo esto en cuenta Y espabilad si os interesa de verdad Call of Duty Si sois fans de Call of Duty y si os mola esto Porque es una oferta bastante guapa y bastante chula ¿Vale? Por aquí voy a mover el mandito Y vamos a ir a última hora Porque vamos a ir a la segunda fase del vídeo ¿Vale? La segunda fase del vídeo trata sobre Ofertas de fin de año Ahorra hasta un 70% Lo tenemos aquí en la cara, por favor No hay que decirlo demasiado alto Porque lo tenemos aquí Ya Playstation, Sony nos lo está diciendo bastante clarito Siempre hay ofertas, ¿vale? De Playstation siempre suele hacer ofertas Pero es que las de Navidad, no sé Seguramente haya un poco de marketing Porque el 70% mejor es muy exagerado ¿Vale? Te lo pintan muy bien Pero ya os digo yo que juegos como Death Stranding A 20 euros Si no lo he visto ninguna vez Lo he visto una vez Quiero decir que No recuerdo En resumen, no recuerdo haberlo visto a 20 euros ¿Vale? O sea, está súper bien 20 euros Death Stranding Assassin's Creed Odyssey 19,59 O sea, tenemos El legado perdido 10 euros Eso sí que ha estado Dark Souls 3 Deluxe Edition Sí que a lo mejor ha estado a ese precio Pero es que tenemos Juega Rakos Monster Hunter World A 14,99 O sea, Alien Isolation 10 euros Mortal Kombat 10 Está el Dragon Ball Xenoverse 2 Pero también está el Dragon Ball FighterZ O sea, a menos de 10 euros O por ahí O sea, súper bien El control era 18 euros Este tengo Estoy muy muy calentito de comprarlo Porque lo tengo pendiente de jugar Y me incita mucho El Medieval por 15 euros O sea, también Muy calentito Muy calentito Yo que sé Tenemos un montón de juegos Far Cry 4 Tenemos Mira, God of War Digital Bueno Aquí Es un juega Rakos God of War Pero lo he visto más varado ¿Vale? Mira aquí Dragon Ball FighterZ O sea Little Nightmare por 5 euritos O sea, juegos muy muy interesantes Muy chulos Muy interesantes Muy guapos Me jode el Persona 5 Que tenía pendiente Persona 5 Royal O sea, quiero el Persona 5 Royal Porque lo quiero en castellano Y este está en inglés En principio Y está muy bien de precio Ojalá estuviera el Royal Pero es que el Royal vale El doble ¿Vale? Tomb Raider 2013 por 3 euros O sea, este es un muy buen juego Y por 3 euros Está regaladísimo Suele estar a ese precio Es verdad Esto es lo que me ha tocado Un poco los huevines ¿Vale? Un poco los pilingeles Porque a ver Bloodborne Juega raco de la hostia De los mejores juegos para mí Y vale 13 euros Tío Cuando lo he visto A 10 euros incluso Y vale Los antiguos cazadores Que es el DLC Prácticamente igual Que el juego base Esto mal Esto mal Esto tenéis que arreglarlo Esto es lo único Que no me parece correcto Debería estar a 14,99 19,99 a lo sumo todo ¿Sabes lo que te quiero decir? El Ni No Kuni Remastered Juega raco De la hostia De Playstation 3 Remasterizado por 10 euros Súper Súper bien O sea Ratchet & Clank Por 10 euros Mira Ah, no Este es Ultimate Edition Este es Ultimate Edition No es el Persona 5 Royal Que no me quieren engañar Neo 1 10 euros El Neo 2 También lo tengo pendiente O sea Un montón de juegos ¿Vale? No os voy a rayar Todos los títulos Devil Within 2 Code Vein O sea Battlefield 4 O sea Un montón de juegos Que está súper bien O sea Súper bien Y es verdad Que seguramente A lo mejor La mitad Han estado a ese precio Hace poco Pero Sumamos El 50% Más la otra mitad O sea Te hacen Un pack aquí De oferta De fin de año Bastante suculento Que lo veo Muy muy bien Tiene juegos Ya os digo Por menos de 20 euros Juegos por menos de De 10 euros Incluso juegos Por menos de 5 euros Deusax Mankind Divided O sea 4.49 O sea Súper bien ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Yo creo que está Muy bien ¿Vale? Y es una oferta Increíble Para el que Quiera jugar O sea Ya el que El que Diga que no puede jugar Porque valen dinero Los juegos Seguro que tenéis Algunos aquí Y algún juego De hace un par de años O un añito Que ha bajado de precio Y lo podéis comprar Fácilmente Y disfrutarlo ¿Sabes? O sea Muy Muy buena oferta Yo solo quería Nombraros esto Lo del Call of Duty Y Y las ofertas De De fin de año Que me parecen Muy interesantes Nada más ¿Vale? Espero que os haya ayudado Espero que os haya gustado Os haya parecido interesante Como a mí Cuando me he enterado Y nada más Nos vemos en un próximo vídeo Espero que si os ha gustado Por favor Le deis muy muy fuerte Ten like Porque me ayuda muchísimo Me ayuda muchísimo No sabéis lo que me ayuda Y lo que me motiva eso Y comentéis abajo Si sabéis alguna oferta más Porque quiero crear Me gustaría crear Una pequeña comunidad De gente De buena gente Que nos ayudamos Entre ofertas Entre Choyos Que salen por ahí De juegos de Playstation Juegos Buenos juegos Y que podamos aprovechar Para disfrutar de esto De los videojuegos Y demás O sea Espero que nos ayudemos Lo dejáis en el comentario Si sabéis alguna cosita más Y nos vemos en un próximo vídeo Suscríbete Si no lo estás Y ya no doy más la tabarra Porque Seguro que habéis cerrado el vídeo antes Nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego Chao